Es un pedazo de sábana de color marfil claro, con leves marcas más oscuras. ¿Realmente se trata de la imagen de Jesucristo momentos después de su crucifixión, como creen muchos? Las manchas son de verdad su sangre. Según las pruebas de datación por medio del carbono 14 que se han divulgado ampliamente, no. De hecho afirman que el lienzo de unos 14 pies, algo más de 4 metros de longitud, es una astuta falsificación medieval. Sin embargo, informaciones recientes han suscitado serias dudas sobre la precisión de la datación con el método del carbono. Una vez más los científicos están dedicando todos sus esfuerzos a encontrar una respuesta a la antigua pregunta. ¿Es esta una imagen de Jesús crucificado? La tecnología moderna ha abierto nuevas vías para poder conocer en profundidad la historia de la sábana santa. El misterio del Santo Sudario Catedral de Turín, Italia, 1998 Desde el año 1400, la sábana santa o santa síndone ha salido de su caja de plata en numerosas ocasiones. Se ha colgado de los balcones para celebrar bodas reales y ha sido expuesta ante las maravilladas miradas de innumerables peregrinos. La sábana apareció por vez primera en Europa en el año 1355 y ya era famosa durante los peores años de la muerte negra, época en la que las multitudes hicieron cola para poder verla y época también en la que Gutenberg perfeccionó la imprenta y Colón descubrió América. En aquel momento escaseaban las herramientas científicas y las falsificaciones estaban a la orden del día, por lo que resultaba imposible resolver la cuestión de la autenticidad del lienzo. El público en su gran mayoría aceptaba que la sábana era auténtica, pero el debate entre ciencia y religión no había hecho nada más que empezar. En 1898 la iglesia permitió que se examinara la sábana a través de la mirada imparcial de un nuevo invento, una cámara. Nadie podía imaginar que las fotografías que Secondo Pía tomó aquel día cambiarían para siempre la opinión de la gente sobre la santa síndone. Y es que cuando la placa de cristal salió de la solución de revelado, el fotógrafo vio un rostro nítido y claro, algo que nunca antes se había visto en el lienzo. Comprendió enseguida que la misteriosa imagen del sudario había sido el negativo y que lo que él contemplaba entonces era el positivo. En sus manos sostenía una imagen que marcaría el inicio de todo un siglo de investigación científica. Turín, 1998. Cien años después de que se tomara la primera fotografía, la ciudad de Turín se prepara para otra exposición pública del lienzo. En todo ese tiempo la sábana santa se había convertido en la pieza de arte más estudiada de toda la historia de la humanidad. Se está preparando un nuevo emplazamiento de alta tecnología para albergarla. Se trata de una urna de aluminio y cristal sellada herméticamente de la que se extrae el aire para luego introducir en su lugar argón, un gas inerte. Una vez colocada la sábana en la urna ya no se podrá exhibir y manejar con tanta tranquilidad como hasta ahora. Toda esta actividad puede resultar sorprendente si consideramos que las pruebas efectuadas con el método de carbono son correctas y la sábana, por tanto, no es más que una falsificación. ¿Es solo fe ciega o realmente existen motivos para dudar de los descubrimientos científicos? El lienzo vuelve a estar en el centro de la polémica. Existe una entrada lateral sin señalizar y los guardias garantizan el acceso restringido a la sala. A cubierto de las miradas del público, una experta suiza en tejidos cose centímetro a centímetro y con sumo cuidado la sábana a un nuevo lienzo de mejor soporte. Tan solo una cámara documenta el proceso. Para el conservador del Sudario no existe duda alguna sobre quién era la persona a la que una vez cubrió este lienzo. Esta imagen representa a un hombre que murió a causa de la tortura de la crucifixión. En la sábana de Turín hay tres tipos de marcas. Las más evidentes son quemaduras de un fuego que casi destruyó el lienzo en la Edad Media. Después está la imagen anatómicamente correcta de un hombre visto de frente y de espaldas. Y en tercer lugar, lo que parecen ser manchas de sangre. Las manchas de sangre coinciden con las descripciones bíblicas de la tortura y la crucifixión de Jesús, de las heridas ocasionadas por los golpes, la corona de espinas y la lanza. Pero ¿es realmente sangre la sangre y cómo llegó la imagen a la sábana? El misterio constante que rodea a todas estas preguntas ha supuesto un reto para los científicos a lo largo de muchas generaciones. Los estudiantes de esta universidad en Glendale, California, disponen de un enfoque especial del debate que está teniendo lugar sobre la sábana santa. Su profesor, Ángelo Montante, utiliza el lienzo como herramienta de enseñanza. Es uno de los objetos de cultura más sorprendentes que podemos encontrar en la historia de la civilización occidental. De él se pueden extraer numerosas pistas que nos ofrecerán una perspectiva del pasado. La Biblia no da detalles sobre la crucifixión de Jesús de Nazaret, pero permitidme llamar vuestra atención sobre esta mancha de aquí, que indica que hubo derramamiento de sangre. Si las pinturas clásicas fueran correctas, los clavos le atravesaron la palma, pero no fue así. Se los colocaron en las muñecas. Y hay una razón para ello. Sabemos que esto se debe a que, según las investigaciones de un médico francés, hace años un médico francés que experimentaba con cadáveres consiguió determinar que la palma no puede sostener el peso de un ser humano. El clavo, por tanto, tenía que estar situado en la región metacarpiana de la muñeca. Y hay otro dato importante a este respecto. Si a una persona le clavas un objeto punzante en esta zona, el nervio medio queda presionado y cuando esto sucede, el pulgar se retrae. Si os fijáis, en esta figura no se aprecian por ningún lado los pulgares. Esto es algo muy preciso. ¿Cómo es posible que un falsificador lo supiera? Aquí tenemos una imagen mejorada de la sábana. Esta materia más oscura representa la sangre. Aquí vemos más sangre en los brazos y también se aprecia que todo el torso sangra. En un lateral, junto a la quinta costilla, hay una herida sangrante. Coincide con la forma de la lanza romana, que se utilizaba en la época de la crucifixión. En la sábana hay mucha sangre, tanta que no puedes evitar asombrarte de la crueldad de los romanos, que tanto dolor le causaron a este hombre. La crueldad que refleja la sábana supera con creces la mayoría de las versiones artísticas de la pasión de Cristo. ¿Por qué un falsificador habría representado más de lo que la gente esperaba ver? Las vetas de sangre, no muy grandes, que aparecían en la espalda y las piernas del hombre del lienzo, desconcertaron a los investigadores durante años, hasta que se dieron cuenta de que coincidían exactamente con la peculiar forma del látigo del siglo I, el flagrum. Lo que tengo en la mano es una réplica de un instrumento de tortura romano llamado flagrum. Al final de cada correa podéis ver unas pesitas. Observar que entre las dos existe un espacio. A finales de la década de los 70, un grupo de científicos presionó a la iglesia para que les dejara examinar la sábana con las tecnologías más avanzadas. Al final llegaron a un acuerdo y el proyecto de investigación de la sábana de Turín-Storp comenzó sus actividades. El Storp se constituyó con el propósito fundamental de examinar la sábana para determinar cómo se formó la imagen que ha quedado en ella. Pero nos encontramos con un gran problema. Nunca podríamos ver lo que íbamos a examinar hasta que no lo tuviéramos allí. Era como una expedición a una zona desconocida de la jungla. Llevamos con nosotros una gran cantidad de tecnología. Casi todos los instrumentos imaginables de que disponíamos para determinar cómo se había formado la imagen. Pensé que iba a poder entrar en la habitación, acercarme a la sábana descubierta, mirarla de cerca, ver las pinceladas y marcharme a casa. Bern Miller era otro de los científicos que tomó parte en este proyecto. También él lo enfocó con una actitud escéptica. La primera persona que me habló de la sábana de Turín fue Barry Schwartz. Pensé que se trataba de un cuento de hadas o algo así. Pero el objetivo del Storp era descubrir el mecanismo que había provocado la aparición de una imagen en un trozo de sábana y no en confirmar que el lienzo era en realidad. El sudario de Cristo. Así que, relevados de esa responsabilidad, podíamos verla de un modo más objetivo. Por aquel entonces yo no sabía lo que era esa sábana. Jamás había oído hablar de ella. El miembro del Storp, Don Lin, decidió abandonar por un tiempo su trabajo diario como director del JPL, el programa de imágenes digitales de la NASA. En aquel momento estábamos trabajando en el programa vikingo que consistía en un aterrizaje suave en Marte. Básicamente tuvimos un día para montar el equipo, para desembalarlo, armarlo y calibrarlo. Se suponía que en torno a la medianoche de aquel día nos entregarían la sábana y serían las 11 o incluso un poco antes, algo muy raro, cuando bajaron el lienzo por el pasillo hasta la sala donde nos encontrábamos. Uno de los primeros experimentos que se llevaron a cabo con la sábana consistía en separar la tela del lienzo de refuerzo por una pequeña zona de aproximadamente unos 7 centímetros y medio. Eso nos permitió ver la parte de atrás de la sábana, la parte inferior del Santo Sudario de Turín, por primera vez en 400 años. Esta imagen corresponde al momento exacto en el que dieron la primera ojeada a la parte inferior de la sábana. Entonces el profesor Rigi del equipo italiano insertó una cámara endoscópica entre las dos telas. Cuando vi que la luz de la cámara enfocaba la mancha de sangre número 3 desde abajo, apagué las luces de la habitación. Entonces el profesor encendió la cámara y por primera vez comprobamos que las manchas de sangre habían empapado el lienzo de refuerzo como lo hubiera hecho la sangre de verdad. Pero la imagen no se traspasó. De inmediato se dieron cuenta de que habían realizado un descubrimiento muy significativo. Al contemplar de frente el Sudario, tanto la imagen como la sangre se mostraban con gran nitidez. Cuando la luz se colocaba detrás de la sábana, la sangre seguía siendo visible, sin embargo, la imagen no. Eso era algo que no sabíamos hasta aquel momento y significaba que la imagen no podía estar pintada, pues si no en el lienzo habría una cierta densidad de pintura que quedaría reflejada en una fotografía de luz transmitida. Todos estábamos deseando averiguar si la sangre era real o no. Cuando examiné por primera vez el lienzo durante todas esas pruebas, no creí que la sangre fuera real. Era roja y parecía fresca. Demasiado para una sangre con 2000 años de antigüedad. Para determinar si era real, tomamos muestras en una cinta de superficie adhesiva y la examinamos en el laboratorio más tarde. Pasaron varios meses antes de que determináramos que era sangre de verdad. En la siguiente diapositiva vemos la sangre sobre el entramado de la tela, los micropuntos de esta foto. ¿Es esta la sangre de Jesús? ¿Es la sangre de otra persona que fue crucificada por los romanos? ¿O es la sangre de un hombre inocente utilizada para crear un engaño tan extraordinario? Una de las teorías de la formación de la imagen en la sábana afirmaba que podía ser una quemadura porque su color es muy similar al que aparece con el uso en una funda de una tabla de planchar. A una luz normal, la quemadura y la imagen parecen idénticas. Las quemaduras emiten destellos fluorescentes cuando se las expone a la luz ultravioleta, así que utilizamos esta, pero no se veía la imagen del cuerpo. Obtuvimos imágenes maravillosas de las quemaduras que había en el sudario, pero ni rastro de la imagen del cuerpo, lo que demostraba que no podía ser una quemadura. Y en lo referente a qué pudo haber causado la aparición de la imagen, los científicos fueron descartando una posibilidad tras otra. Los análisis microscópicos de los hilos determinaron que el cambio de color de los mismos se debía a un cambio químico, a una oxidación deshidratada, pero no sabemos qué es lo que lo origina. Las manchas de la sábana son prácticamente imperceptibles y muy complejas. Observándolas veremos que mientras una fibra ha perdido su color, la que está junto a ella lo conserva. No obstante, cada fibra mide una décima parte del diámetro del cabello humano. Y en algunos lugares, la imagen penetra tan solo cinco centésimas de milímetro. No hay un método conocido para reproducir tales marcas en una tela. En los últimos años se han descubierto imágenes muy tenues de flores en la propia sábana. De este área de investigación se han ocupado con gran entusiasmo el doctor Alan Wanger, de la Universidad de Duke, y su esposa Mary. Wanger desarrolló la hipótesis de que ciertas imágenes del cuerpo plasmadas en el lienzo eran impresiones de flores. Esta idea se le ocurrió a partir del trabajo del físico alemán Oswald Sewerman. Él reparó en ese detalle, pero al principio yo no me di cuenta de qué me hablaba. Sin embargo, un poco más tarde me fijé en la imagen de una flor que se parecía mucho a un crisantemo. Y cuando me eché hacia atrás y miré la sábana en conjunto, comencé a ver muchas de esas imágenes por todo el lienzo. Obviamente, las flores fueron depositadas en torno al cuerpo en el momento del entierro. Se desconoce el propósito de las flores. Quizás se pretendiera que actuaran como aromatizantes ya que el cuerpo se enterró con mucha precipitación o puede que con ellas solo se pretendiera honrar al difunto. Y tras estudiar con mucha minuciosidad la sábana, creemos haber identificado en ella 28 de estas flores. Wanger estudió los detalles del lienzo y los comparó con fotografías de plantas vivas que se asemejaban a las de la sábana. Además, conseguimos determinar la época de floración de esas variedades concretas y todas florecen en marzo o en abril. Es decir, la época en que tenía lugar la Pascua judía. Época de la crucifixión. Mar muerto, Israel. La mayor parte de las plantas que identificaron los Wanger parecían ser originarias del área de Jerusalén. El matrimonio hizo partícipe de sus descubrimientos al botánico más importante de Israel, Abinoam Danin. Utilicé detalles de la morfología de las plantas y tuve el placer de confirmar sus observaciones. Entonces, estuve estudiando la sábana cada vez con más atención y localicé y señalé aquí unos 12 o 13 objetos, objetos botánicos. Una de las plantas, el Cigophilum dumosum, fue la prueba clave para el botánico Danin. No sólo vio su imagen en la sábana, sino que encontró detalles aún más precisos que los Wanger. ¿Descansó esta planta en un tiempo sobre la Santa Síndone de Turín? Aquí vemos la imagen de una Cigophilum dumosum. La hoja de invierno es así y este es el pétalo. La Cigophilum dumosum crece tan sólo en un lugar del mundo, en un pequeño reducto cerca de Jerusalén. Las cuatro hojas que encontré están tan claras que puedo afirmar que el tallo de Cigophilum dumosum fue depositado sobre la sábana en primavera. Además, podría decirles que es imposible que el lienzo se hiciera en otro lugar del mundo. Tuvo que ser aquí. Y si había flores en torno al cuerpo, también tendría que haber polen. El polen puede durar miles de años y a través del microscopio se pueden diferenciar y distinguir todas las variedades. Eran pistas demasiado pequeñas para el ojo humano que esperaban la llegada del detective apropiado. En 1973, el criminólogo suizo Max Frey obtuvo una autorización para tomar muestras del polen del tejido de la sábana santa y las conservó en portaobjetos de cristal. Este hombre que contaba con una formación en botánica pasó años analizando su contenido de polen. Falleció antes de poder terminar y publicar sus conclusiones, pero otros continuaron su labor. Con la ayuda de las tecnologías más novedosas pueden identificar con exactitud cada grano de polen y averiguar a qué planta corresponde. Uri Baruch es el experto en polen más importante de Israel. Trabaja con el doctor Danini y se encarga de calcular el tipo y la frecuencia del polen que contienen los portaobjetos de Frey. Pensé que también había algunas vallas con el mismo tipo de polen pero todavía no las hemos encontrado. Es el primer caso que vemos de este tipo de polen. El objetivo es determinar exactamente qué plantas rodeaban el cuerpo y cuáles eran las especies predominantes. De los 58 tipos de polen identificados hasta el momento 28 de las plantas que los producen tan sólo existen en Oriente Medio prueba de que la sábana pasó aquí una parte de su historia. Muchas de ellas todavía siguen formando parte de las vidas de los habitantes de la región como por ejemplo la Fagonia molis. Los bizantinos establecidos al sur del Sinaí utilizan las hojas de la Fagonia molis para sanar heridas superficiales. Toman los tallos y las hojas verdes los queman y usan la ceniza para colocarla sobre las heridas. La llaman huraga. Aquí tenemos otra gundelia. En las placas normalmente hay una gran densidad de polen procedente de una planta llamada Gundelia turnefoti. Esta muestra en particular procede de una zona junto a la cabeza del hombre del lienzo. Puedes ver las espinas. ¿De acuerdo? Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. La planta que dejó tanto polen en esta zona del lienzo se podría reconocer por su flor pero es más conocida pero es más conocida por otra cosa. Tengo que utilizar mi cuchillo porque es una planta con muchas espinas. Aquí tenemos una gundelia torneforti. es el cardo con la mayor frecuencia de granos de polen en la Santa Síndone de Turín. En este monasterio ortodoxo griego en las profundidades del desierto del Sinaí encontramos una pintura muy especial de Jesucristo conocida como el Pantocrator. Muchos investigadores están convencidos de que se pintó tomando como referencia la sábana santa. El retrato data del siglo VI. En el icono podemos ver que los ojos son muy grandes y están bastante separados. Cuando lo comparamos con la sábana vemos que los ojos del hombre del sudario están separados y ligeramente descentrados. Si observamos... El doctor Vanger ha perfeccionado una técnica de luz polarizada para comparar las imágenes de la sábana con otras imágenes como el Pantocrator. Si giro el filtro mientras miro estas imágenes en la pantalla una se difuminará en la otra. Hacemos esto para comprobar la exactitud de las comparaciones. En el icono observamos lo que parece ser una lágrima que corre por la mejilla en este punto. Si rotamos la sábana descubrimos que en realidad hay una mancha posiblemente de sangre en el mismo lugar. Si bajamos hasta la punta de la nariz en el icono y luego pasamos a la sábana comprobaremos que la configuración de la nariz es prácticamente exacta. En cuanto a los labios del icono se aprecia que están agritados y si contemplamos los detalles de la sábana comprobaremos que todas esas marcas son prácticamente visibles. Jesús ha sido la persona más representada de la historia pero la Biblia jamás describió su aspecto. ¿Cómo sabemos cómo era? ¿Cómo sabemos que llevaba barba y que tenía el pelo largo? ¿De dónde sacaron los artistas su iconografía? El historiador de arte Jack Reilly ha realizado un estudio sobre el rostro de Jesús en la pintura. ¿Existe una fuente común para la representación de esta imagen que todos conocemos tan bien? Cada artista tiene su propia visión del hombre en actitud sufridora o triunfante del Redentor o del Humilde. Sin embargo a lo largo de los siglos los artistas se han atenido a ciertos parámetros que nos permiten identificar al hombre como Jesús. ¿Cuáles son las directrices que siguen? ¿Y de dónde proceden? Reilly y muchos otros investigadores creen que existía un prototipo de Jesús que estableció la pauta a seguir hace siglos. La búsqueda de ese prototipo ha llevado a los investigadores a remontarse a los primeros siglos que siguieron a la muerte de Jesús. ¿Cómo llegaría un artista de esta imagen a esta otra? Aquí tenemos barba en esa no. Aquí el cabello le cae sobre los hombros y lleva la raya en medio ahí no. Este Jesús parece un dios romano tiene un aspecto juvenil no tiene las mismas características. La pregunta es ¿qué falta? En la década de los 30 el investigador francés Paul Vignon observó ciertas marcas en las pinturas que se habían hecho de Jesucristo a lo largo de muchos años. Estos rasgos llegaron a conocerse como las marcas de Vignon. Ahora veremos algunas. En primer lugar observen esta línea transversal que cruza la frente de Cristo y fíjense en esto una especie de cuadrado con tres lados marcados en el caballete de la nariz justo debajo hay otro triángulo en la nariz que es alargada rasgo muy indicativo de numerosas representaciones de Cristo de aquel periodo. Los especialistas han identificado los ojos que se asemejan a los de un búho la nariz alargada y el resto de las marcas de Vignon en la sábana. ¿Acaso la Santa Síndone fue el modelo original de las representaciones posteriores? Aquí tenemos varias reproducciones y algunas pinturas de los siglos XI y XII en las que se aprecian estas marcas geométricas. En primer lugar justo aquí en la nariz se puede ver ese extraño cuadrado geométrico de tres lados en forma de U. Luego tenemos los ojos semejantes a los de un búho. También la nariz alargada es una característica. Observen los dos mechones de cabello que caen sobre la frente. Aparecen en las cuatro imágenes y no un solo mechón siempre dos. la coincidencia de todas estas marcas de todos estos puntos me lleva a creer que algo influyó en estos artistas. Si la sábana es el sudario de Jesús entonces su peregrinaje comenzó aquí en el lugar donde Cristo murió. En la ciudad moderna de Jerusalén el pasado sigue vivo. Muchas de las costumbres que aquí se practican aún son un reflejo del mundo antiguo. ¿El entierro del hombre de la sábana se realizó de acuerdo con la cultura hebrea? Rabí Misha Halpern nació en los Estados Unidos y lleva muchos años viviendo en Israel. Está especializado en la vida judía durante el siglo I. Esta es la vía dolorosa mide algo más de un kilómetro y medio de longitud según la tradición es el lugar desde el que partió Jesús hacia su crucifixión de todo el mundo han venido y siguen viniendo peregrinos para recorrer el mismo trayecto que Cristo. 20 shekels en libro ¿alguien quiere algo? 4 dólares. En aquella época Jerusalén era una ciudad judía y como tal Jesús debió ser enterrado en el contexto de la ley hebrea. Los estudiosos de la sábana creen que el entierro de Jesús aunque precipitado se realizó como manda la tradición judía. La Biblia judía establece que hay que recordar el día del sábado para que sea sagrado. El viernes por la tarde la gente corre de acá para allá apresuradamente para terminar sus tareas antes de que comience el sábado y lo mismo ocurría hace 2.000 años. A Jesús lo bajaron de la cruz un viernes para sepultarlo a toda prisa antes del sábado porque en sábado no se puede hacer nada. No se puede trabajar solo se descansa. ¿Existe algún dato que certifique la existencia del sudario en los años que siguieron a la muerte de Jesús? Cuenta la leyenda que un rey que se encontraba en las proximidades de Edesa cayó gravemente enfermo y mandó llamar al sanador judío. Jesús ya había muerto pero al rey le entregaron un lienzo que llevaba su imagen. El rey Abgar sanó inmediatamente y el lienzo milagroso comenzó a ser conocido con el nombre de el mandilión. Así fue como en todo Oriente Medio se veneró el mandilión como la imagen de Cristo y la ciudad de Edesa se convirtió en un centro para la cristiandad. Mandilión es una palabra que significa toalla pequeña. En esa tela había una cara de Jesús pintada sobre un fondo estilizado y normalmente aparecía enmarcada. Si el mandilión era la sábana santa ¿por qué en él sólo aparecía el rostro? Entonces sólo se decía de ella que era un lienzo con una cara pero Ian Wilson el historiador inglés afirma que existe una palabra clave para explicarlo en los documentos antiguos tetradiplón que significa doblado en cuatro si doblas el lienzo en cuatro partes al final lo que tienes es un pequeño rectángulo con el rostro en el centro. ¿Podría la sábana de Edesa ser la santa síndone doblada en cuatro para mostrar sólo la cara? La sábana en sí mismo es el mapa que mejor nos permite ubicarla en el pasado. Comienza siguiendo una pista que te lleva a otra y así sucesivamente. Voluntarios por favor. En 1978 el equipo del Sturb descubrió un cierto número de pliegues en el lienzo de los cuales ocho eran bastante prominentes. Lo que vamos a hacer ahora es reproducir la forma en que estaba doblada la sábana. Las fotografías con luces de descomposición demostraron que sí que realmente la sábana tiene ocho pliegues. Por supuesto la fotografía no puede decirnos cuándo se hicieron pero de lo que sí da fe es de que al menos una vez en su existencia ese lienzo se dobló ocho veces. El resultado sería un rectángulo con un rostro en el medio. En el año 944 el mandilión fue trasladado a Constantinopla donde con cierta periodicidad se exponía se exponía para que el público pudiera verlo. Allí mismo en el año 1203 un caballero francés de la Cuarta Cruzada dijo haber visto la imagen del cuerpo de Cristo en un lienzo. Un año después los cruzados saquearon la ciudad y se llevaron el botín a Europa. En este punto finaliza de forma radical el rastro del mandilión y comienza la historia de la sábana santa. la integration de los gobern Esto es una cueva a las afueras de Jerusalén que posiblemente es muy similar a la que sirvió de sepulcro a Cristo. En aquella época estaría cerrada con una roca de gran tamaño, casi con toda seguridad muy lisa debido a la erosión. Así es como la Biblia cristiana describe la sepultura de Jesús. Cuando el equipo del Storp examinó la parte posterior de la sábana descubrió que resultaba imposible identificar varios granos de polen porque estaban recubiertos con un mineral que posteriormente se analizaría y clasificaría. Al investigar el mineral descubrieron que se trataba de una piedra caliza, por decirlo de alguna manera, una caliza muy rara y autóctona de una zona situada en las afueras de Jerusalén. La Santa Síndone está cubierta de sangre, así que deberíamos preguntarnos por qué no lavaron el cuerpo de Jesús, como exige el entierro tradicional de la ley judía. La respuesta podría ser la siguiente. Cuando un cuerpo sangra mucho, no se purifica con agua por temor a eliminar toda la sangre. Esa sangre tiene que purificarse con el cuerpo. Incluso, hoy en día, cuando las noticias informan de una acción terrorista en Israel, por ejemplo, inmediatamente acuden al lugar los rabinos y la gente reza y recogen la sangre de las víctimas que está en el suelo para poder enterrarlas adecuadamente. Según la Biblia cristiana, en la tumba se encontraron dos lienzos, el sudario y otra sábana. Se creía que la segunda había cubierto el rostro de Jesús justo después de que lo bajaran de la cruz. Simón Pedro vio la sábana en el suelo y también el sudario con que le habían cubierto la cara. No estaba en el suelo con el resto de la sábana, sino doblado en un lugar aparte. Este lienzo, que recibe el nombre de Sudarium, se puede encontrar hoy en día en Oviedo, ciudad situada al norte de España. Jorge Rodríguez es miembro del Centro de Estudio Español de la Sábana Santa. Y Mark Gussin ha escrito hace poco un libro sobre el sudarium y su relación con la Santa Síndone. El sudarium está cubierto de sangre, pero en él no hay imagen alguna como sucede en la sábana. Se cree que retiraron el lienzo del rostro, antes de envolver el cuerpo en la sábana. El lienzo huye del peligro. Siempre iba por delante de los invasores, escapaba de ellos, siempre iba más al norte, a lugares más seguros y allí permanecía. Y esta ciudad era el lugar más seguro de toda España durante la invasión musulmana. Fuera de Jerusalén, su viaje comenzó en el año 614 para escapar del ejército persa, que no cesaba en su avance. Llegó primero a Alejandría, pero se fue moviendo en repetidas ocasiones hacia el oeste, a lo largo de la costa africana, hasta que por fin llegó a Toledo, en la España cristiana. Cuando en el año 711 los musulmanes invadieron la península ibérica, el sudarium fue llevado a toda prisa al norte, a las montañas, y una vez allí lo ocultaron en una cueva. Con ayuda de una réplica, los investigadores muestran cómo se colocó la sábana alrededor del rostro, de forma que absorbiera la sangre y otros fluidos de acuerdo con la costumbre hebrea, siempre respetando el precepto de cubrir el rostro de una víctima de la violencia y de mantenerlo tapado para que la sangre no se separara del cuerpo. Esto supone que ha estado cogido así, al pelo. Estas manchas son especialmente interesantes porque coinciden exactamente con las que se encontraron en la parte de la sábana que reproduce la espalda del cuerpo, en el dorso. Son las manchas de la sangre que emanó de las heridas producidas por la corona de espinas y que quedó en el pelo. Y aquí son las mismas exactamente. Recientemente el doctor Alan Banger ha efectuado un análisis con la ayuda de un vídeo casero que revela las notables similitudes entre el sudarium y la sábana santa. Es el rostro de la sábana superpuesto al del sudarium. De las manchas de sangre esta es la que aparece más marcada y una de las que más fácil resulta localizar es esta de aquí. Si bajamos a la zona de la nariz vemos que existen coincidencias aquí abajo y si nos movemos hacia la zona del pelo aquí también vemos que las manchas de sangre coinciden. La sangre hallada en el lienzo de Oviedo era del tipo AB, idéntica a la que se encontró en la sábana. Sabemos a ciencia cierta que el sudarium lleva en España desde el siglo VII. Este hecho contradice los resultados de las pruebas de datación con el método del carbono 14 que establece en su origen hace 600 años. El libro de testamentos que se encuentra aquí en la catedral remonta a los orígenes del sudarium a épocas aún más antiguas y nosotros creemos que realmente data del siglo I y que fue uno de los sudarios que se utilizaron para cubrir el cuerpo de Cristo en el sepulcro o justo antes de introducirlo en él. En 1988 las pruebas del carbono 14 concluyeron que el lienzo no tenía más de 600 años de antigüedad. Parecía que tal afirmación pondría fin a todas las investigaciones científicas sobre la sábana. Se aventuraron muchas teorías que exponían la posibilidad de que las pruebas se equivocaran, pero muy pocos científicos estaban convencidos de ello. Entonces un microbiólogo, el doctor Garza Valdez, anunció un descubrimiento significativo. Sobre las fibras de este antiguo lienzo encontró una fina película originada por una bacteria que podía distorsionar la datación por medio del método del carbono. En 1996 realizó unas pruebas a varias fibras de la sábana y observó que había una capa de material suficiente para poder desviar de forma significativa los resultados de la datación con el método del carbono. El doctor Harry Goof es el inventor de la moderna técnica de la datación mediante el carbono 14. La contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la datación con el método del carbono. De hecho no creo que nadie conociera su existencia hasta que Garza Valdez descubrió esta posibilidad. Y aunque lo hubieran sabido, los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta. Así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana. Cuando comenzaron a cuestionarse los resultados de la datación mediante este método, los científicos pusieron manos a la obra para encontrar una forma de separar la película de material bioplástico del tejido original. Cuando el procedimiento para separar la celulosa de la película bioplástica esté bien determinado, creo que estaremos preparados para ofrecernos a realizar otra datación de la sábana con el método del carbono 14. Si se aceptará nuestra oferta o no, es algo que no está claro. En lo referente a la datación mediante la prueba del carbono, existe aún otro factor que de demostrarse desestimaría todos los resultados obtenidos hasta el momento, la radiación. Si lo que dicen los físicos es correcto, es una imagen proyectada. En otras palabras, casi vienen a decir que quizás el cuerpo estuviera flotando en medio del sudario y que toda la proyección incidía en ángulos rectos en el cuerpo. Esta imagen está directamente tomada del cuerpo, que está paralelo a la gravedad. Es algo tan extraordinario que la única explicación posible es que se trate de fenómenos de radiación. La radiación puede ser el único modo de explicar los recientes descubrimientos, según los cuales la imagen sería como una placa de rayos X que revela estructuras internas del cuerpo. Ahora estamos viendo los huesos, los metacarpianos que son estos. Pero lo más sorprendente es que cuando nos movemos hacia la zona de la muñeca y vamos superponiendo la radiografía podemos identificar todos los huesos de la muñeca de la sábana de Turín. Vemos que los rasgos del esqueleto en la profundidad del cuerpo consisten en una especie de radiación de rayos X. Por eso opinamos que la imagen, en lugar de derivarse del contacto directo de la sangre y demás, está formada básicamente por esta notable y única situación de radiación. Si superponemos una calavera al rostro que aparece en la sábana, vemos que se aprecian estructuras internas con notable claridad. Aquí observamos que lo que estamos viendo son las imágenes de los dientes. A medida que vamos alternando una imagen con otra, vemos que en la sábana aparece los dientes con sus raíces y todo. Entonces, ¿cuál es la fuente de la radiación? Algunos investigadores opinan que también tienen la respuesta a esa incógnita. Creo que esta imagen quedó plasmada en la sábana debido a la transformación que tuvo lugar durante la resurrección. El cuerpo pasó de un medio a otro y al hacerlo dejó un retroceso de partículas de radiación tras de sí que marcaron la imagen de la sábana. Por eso también hemos conseguido el efecto tridimensional en otras cosas. ¿Qué causa este fenómeno? No lo sé. Y aún más difícil sería explicar cómo se obtiene esa energía de un cadáver. Nunca sabremos si la imagen que se ve en la sábana santa era la de Jesús. La fascinación que produce el lienzo en sí mismo es que nos vincula a todos con una muerte, con la muerte de una persona. Esta sábana simboliza los grandes temas que representa la vida tras la muerte. ¿Hay un mundo después de la muerte? ¿Cuál es el significado de la sábana? No creo que sea esencial para la fe de nadie, pero en el mismo capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el que se narra el descubrimiento del sudario en la tumba vacía, también podemos leer las dudas de Tomás. Creo que en el siglo XX sigue habiendo mucha gente cuyos certificados de nacimiento espiritual son de Missouri, es decir, que tienen que ver para creer. Lo que me ha llamado la atención durante todos estos años ha sido el misterio que la envuelve. Creo que en la sábana hay claves que todavía no se han revelado o que no son evidentes y claras para la gente que contará la historia de la santa síndone y de cómo se creó. Sabía que la gente me preguntaría si había vivido grandes experiencias religiosas o algo así. Así que me senté ante el lienzo a las tres de la mañana. Y guardé silencio. No había nadie por allí. Entonces lo miré y dije, bueno, ¿cómo te sientes? No, lo cierto es que no viví grandes experiencias religiosas. Pero una cosa que realmente caló muy profundo en mi mente fue contemplar la cabeza en comparación con el cuerpo. Su rostro tiene una expresión pacífica y serena. A pesar de que el cuerpo había sufrido horribles tormentos, una parte no encaja con la otra. Nuestro equipo pasó cientos de miles de horas estudiándola y después de todo ese tiempo, al recordar que nuestro principal objetivo era determinar cómo se formó la imagen, hubimos de reconocer que no teníamos nada. No podíamos responder a esa pregunta en definitiva. Podíamos decir lo que no era, pero no podíamos decir lo que era. La teología no debería entrar en conflicto con la tecnología. La razón jamás podrá probar la divinidad de Cristo. La ciencia puede exponer una afirmación teológica. Como mucho puede decir, posiblemente este lienzo sirviera de sudario a Jesús de Nazaret. Pero la pregunta que planteó la teología es, ¿quién creéis que soy? Ningún laboratorio científico puede responder a eso. Todavía sigue correspondiendo al individuo revisar las pruebas de que dispone y decidir por sí mismo qué es en realidad la sábana de Turín. La sábana santa de Turín ha causado en mi vida una impresión más profunda que cualquier otra cosa. Durante más de 20 años absorbió por completo mi atención. Hoy por hoy aún no he terminado con ella y espero que siga siendo el centro de mis esfuerzos durante el resto de mi vida. Suscríbete al canal. Y perdonado teóis del留言ом complet a nivel de los lentichares que kúest kapacitación yió de las детes de la asuntos entre tú mismo los事es y y Magnifique. Evidad de la asuntos entre los años que no es el día elケすióatal. Y por eso penseríaense no debería dar la de hulyn y la Basia. Por eso estarás ligado a conocer lasumblingas entre las redes centenas. Gracias por ver el video.